con comodidad, con potencia del sonido, pero sin tener que ir de una aplicación a otra, importando, exportando, renderizando, haciendo pruebas de error. No, lo más interesante es que aunque tengamos, como en este caso, en esta línea de tiempo, un montón de pistas de audio que nos hemos entretenido en sincronizar, que nos hemos entretenido en poner en condiciones, tenemos la posibilidad de decirle directamente desde aquí que queremos llevarnos directamente toda esta pista, de esta secuencia a, ¿cómo se llama?, a Audition, directamente desde aquí. Podemos exportar únicamente un fichero, o exportar la secuencia entera. Que no me cabe entero el menú, ahí abajo. Bueno, lo tenéis que poner al final del todo, para darle más emoción al asunto, ahí lo tenemos. Como os digo, podría exportar el cipro entero o una secuencia. Exporto la secuencia, entonces, tengo varias opciones, y lo que acaba exportando Premiere es un fichero XML que informa de la estructura de todas las pistas de audio que también exporta por separado. ¿Vale? Incluyendo también la información de marcadores, de keyframes, etc. Muy bien. Simplemente escojo la carpeta, o clic en aquí, ya está. Para no tener que esperar ahora que haga toda la exportación del XML, reestructure todos los ficheros, pues lo que voy a hacer en Audition es abrir ya directamente un XML, exporté ayer para ver cuál sería el resultado de esta exportación. Vamos ahí, vamos a abrirlo, vamos a nuestra carpeta, y dentro de la carpeta de Premiere, aquí tengo ya el fichero XML con toda la información que ha generado Premiere. Vamos a abrirlo, y fijaos cómo lo que hace Audition es reconstruir toda la estructura de ficheros de audio, incluso la pista de vídeo también, por si queremos aquí hacer la sincronización viendo también el contenido de la pista de vídeo, también lo podemos hacer. Y lo interesante es que, imaginaos que aquí yo ya hago todo el trabajo de vídeo, lo dejo perfecto para que desde aquí yo pueda llevarme, no otra vez cada pista por separado, sino ya toda la pista unificada con sus efectos, sus arreglos, lo que sea. Bien, pues en Premiere voy a seleccionar aquí la secuencia donde quiero recoger todo el trabajo ese que he hecho con Audition, aquí tendrías únicamente la pista de vídeo, fijaos, aquí no hay pista de audio ninguna, y en Audition voy a decirle, desde este menú multitrack, que quiero exportar todo este conjunto a Adobe Premiere Pro. ¿Vale? Lo puedo exportar tal cual está, pues pista por pista, o le digo que quiero exportarlo como un fichero estéreo, solitario, pero podría exportarlo como un fichero mono, o lo más interesante, podría exportarlo también como un fichero Dolby 5.1, que también es posible trabajar con él dentro de Audition. Vamos a exportarlo. Fijaos como también esta tarea la hace en background, como el resto, fijaos como él solo se encarga de ir a Premiere de nuevo, y decirnos dónde queremos colocarlo, en una nueva pista de audio, o en cualquier pista de audio que ya tuviéramos preparado el efecto. Ok, y ya tengo ahí todo el trabajo, con todo el sonido ya totalmente evitado dentro de mi pista de vídeo. Podría todavía añadir algunas opciones más, algunas cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer en la secuencia es trabajar con ficheros de subtítulos. Las típicas leyendas están en abajo. Puedo añadir, no puedo crear los subtítulos directamente en Premiere, pero sí puedo, pues añadir un fichero de subtítulos, editado en cualquier aplicación, que me permita editar este tipo de ficheros específicos de subtítulos. Por ejemplo, aquí tengo, en mi carpeta, un fichero, un fichero MCC, la extensión clásica de este tipo de ficheros de subtítulos, lo añado, y luego, desde la misma pantalla de prueba, para ver cómo quedaría en la producción final, lo que hago es decirle que me muestre esos subtítulos. Voy a hacerlo un poco más grande para que podáis daros un poco más. ¿Vale? Además, os tengo que comentar que Adobe está trabajando muy de cerca con muchos fabricantes de hardware, de monitores, de tarjetas para esta prestación de visualizar o esconder cuando nos aparezca los subtítulos, ya venga de forma nativa en estos dispositivos de hardware y no únicamente tengamos que utilizar Premiere para visualizar esta prestación, sino que incluso con otros dispositivos de salida podamos únicamente exportarlo, sino incluso visualizarlo para hacer todo este tipo de pruebas. ¿Vale? Muy bien. Y permíteme, para acabar con Audition, veíamos el tema que es del mono, el estéreo o el 5.1. Esto es interesante saberlo porque muchas veces para nuestras producciones y que realmente queremos aprovechar al máximo las capacidades de sonido, pues, lo suyo es aprovechar si tenemos la posibilidad de exhibir nuestra producción de vídeo en una sala que disponga del sistema Surround 5.1, pues, añadir pistas mono, pistas audio o pistas 5.1. Pero lo interesante no es que podamos poner pistas 5.1, lo interesante es lo que podemos hacer con ellas. Un ejemplo rápido, ya para acabar con Audition, en el que vais a ver cómo podemos aprovechar al máximo las capacidades del 5.1 para crear esta atmósfera sonora. Aquí tenemos un ejemplo de una pista 5.1 en la que, fijaos, tenemos este botoncito que nos permite, pues, trabajar cómo van a cubrir las diferentes partes del 5.1 la escena. Pero lo interesante es que todos esos parámetros son parametrizables, se les puede añadir que hay frames, son animables, lo cual nos permite hacer auténticas, pues, atmósferas resumidas. en cualquier momento en cualquier momento lógicamente el mundo perifinal es tan mejor que la experimento que estoy haciendo yo ahora. un héroe es más que un gran guerrero, no es un test de habilidad o de poder, es también una jornada espiritual. pero tenemos un control absoluto de cómo dibujamos con el sonido y cómo lo hacemos ocupar las diferentes partes del espacio y poder realmente crear sonido 3D y sonido totalmente envolvente gracias a las capacidades no sólo de inclusión de 5.1 sino de edición. Muy bien, y ya para terminar sí que me gustaría mostraros las mejoras en otra herramienta las que tenemos dentro de la nueva Teatric Suite 5.5 que es el Adobe Media Encoder que es la herramienta que hacemos servir para codificar pues formatos de vídeo y de audio. La ventaja que tenemos en 5.5 es que aparte de poder por supuesto como ya os podéis imaginar arrastrar directamente secuencias de Premiere desde la propia línea de tiempo es decir para facilitar todavía más el flujo de trabajo yo podría arrastrarla aquí y pues una o varias hacer que Adobe Media Encoder las procese en el formato que aquí nosotros escojamos de todos los que tenemos para escoger incluyendo pues H.264 para HTML5 Flash Video pues MP4 para tienen alta definición incluso una película P2 de Panasonic tenemos un montón de formatos y en cada formato tenemos un montón de preajustes pues por ejemplo si quisiera hacer un H.264 para el iPad pues bueno pues cogería el tamaño que fuera necesario ¿vale? aquí nos muestra cómo se está pues codificando ese fichero y otra de las novedades de la 5.5 es que yo puedo crear carpetas de observación y dentro de mi carpeta de documentos por ejemplo voy a grabar una carpeta vamos a hacer incluso que se llame InVideo o el nombre de ir a darle pues cualquier fichero de vídeo que incluya dentro de esa carpeta lo que va a hacer es mirar de forma automática o cuando yo le dé al Play que algún fichero de vídeo justo en esa carpeta y automáticamente lo va a codificar en el formato que ya le ha puesto vamos a hacer la prueba si os parece rápida aunque luego lo interrumpamos dentro de mi fichero de documentos aquí si no me equivoco he hecho la carpeta InVideo y aquí voy a arrastrar pues uno de los ficheros que tengo por ejemplo aquí nuestra carpeta de Assets aquí tenemos ficheros de Canon por ejemplo vamos a arrastrar un MXF que sería un fichero original de Canon a nuestra carpeta y fijaos como en el momento que AluminiumCoder detecte que hay un contenido dentro de vídeo dentro de esa carpeta pues automáticamente va a empezar el proceso de codificación ¿vale? ya estaría leyendo el fichero de vídeo y ya lo estaría codificando ¿vale? muy bien voy a pararlo aquí me interesa ahora por supuesto lo puedo pausar lo puedo interrumpir lo puedo retomar la cola en cualquier momento en definitiva es una herramienta que aumenta al máximo mi productividad en la edición y antes de pasar al siguiente tema de web vamos por supuesto a echar una ojeada a las novedades de otras de las herramientas más famosas de production premium que es After Effects y que también en la versión 5.5 incorpora una serie de novedades interesantes la primera que vamos a ver es el estabilizador del móvil que vamos a ver con la versión 5.5 que vamos a ver